¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos aquí en la cuarta parte de la serie de 7 Dice Today por un Noob Bueno, en esta parte si se pueden dar cuenta Mi base tuvo un percance bien gacho La verdad es que bien feo A lo mejor se dieron cuenta que había puesto unos 3 niveles, bueno, unos 3 cuadros más de piso Y cuando estaba construyendo O sea, exactamente estaba poniendo paredes de madera ¡Chinga! Que se cae abajo todo ese Así que toda esa línea Y perdí todo, absolutamente todo Por ejemplo, de ese lado tenía los metales, se perdieron todos Todos mis metales O sea, ya había conseguido lit ore para hacer unas cuantas balas O sea, no necesito, pero pues Cuando consiguiera las de magnum Cuando consiguiera la magnum Hacer un buen de magnum De ese lado tenía toda la comida La perdí toda Ahorita lo único que tengo de comida es esto y esta agua No tengo más Lo bueno es que las medicinas esas no se perdieron Y tampoco perdí Tampoco perdí A ver, déjenme ver Tampoco perdí esto Que ya lo conseguí O sea, mientras estaba explorando Fuera de cámara Conseguí estas cosas Tuve suerte que dije Bueno, estas las dejamos abajo Porque al fin y al cabo Voy a ir a minar De aquí las saco y todo Para rápido Entonces tuve suerte No las perdí Ahorita La verdad necesito madera Y no voy a estar usando La motosierra Ahorita a estas horas De la noche Así que me voy a ir A conseguir una poca Aquí así con esto Vamos rápido Ya mejor vámonos Antes de que lleguen Más zombies Más zombies Bueno, ahora Ahora lo quiero No tengo que conseguir Todos los 6 drops Posibles Ya que no tengo Ni siquiera agua Ni comida de sobra Bueno, aquí no hay zombies Parece un buen lugar Para poder recolectar madera Esperemos no vayan a llegar Mientras estoy Más zombies no pues que buena suerte estoy consiguiendo madera y ni siquiera me han ido a molestarme pues así vamos bien a ver si puedo llenar el inventario de pura madera ya para dejar bien allá la base porque lo que pienso hacer es hacer un segundo piso y en el tercero poner una pequeña granja ya que como perdí toda mi comida voy a tener que ponerme a sembrar maíz y papas el problema es que las papas la verdad no recuerdo si dejé semillas en la base anterior esperamos que si más al rato voy a darme un volteo por allá y sembrar porque la verdad estuve intentando buscar papas yo solo si se dan cuenta ya que exploré todavía más intenté buscar papas y ¡puf! no encontré en ningún lado también decidí ponerme a buscar bases militares en la zona de nieve no encontré nada así que este mapa el mapa procedural está muy cambiado en serio nada que ver o sea se supone que en la zona de nieve hay por lo menos una base militar no encontré nada solo puras cabañas bien feas eso es eso no 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 Bueno, aquí seguimos cortando una poca de madera Creo que con este es suficiente para terminar aunque sea el segundo piso También necesito unos cuantos metales Si se dan cuenta en mapa procedural genera muchas montañas como esa O desniveles, como lo quieran ver Lo bueno de ellos es que se pueden ver que algunos tienen desde fuera metal Entonces, pues para que me voy a una mina ahorita Si desde aquí puedo sacar a unos cuantos, esperemos que haya Si miren, un poco de metal ya aunque sea No es mucho, pero pues salgo a nada Oh miren, un puerquito Vamos a darle, matarile al puerquito Yo quiero tocino Oh no, pues si, si le damos Que pinche Fíjate quieto, puerco Si, la verdad como necesito mucha pinche comida Ahora si me da igual si es puerco o es venado Todo cocinado sirve para lo mismo Oh chinga, miren ya los zombies Ya nada, no mames No, 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 no Oh miren, un venado A ver si el venado se deja atrapar Ay, de este lado hay un puerco Sé que es un poco extraño ¿Cómo le vas a disparar a un puerco debajo del agua? Me da igual, son errores del juego Pero para mí funcionan Miren que hay ahí, creo que es otro, ¿no? ¿Es un conejo? Un conejo Miren, vamos a ver si podemos minar bajo el agua Ahí como sirenito Minando bajo el mar Uy, Tesa, no me la sabía Ahí sí, ahí sí podemos minar bajo el agua Bien pinche mamón Pero igual sirvió Entonces, vamos a ver si podemos minar bajo el agua No, 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 no No, 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 no es que así no puedo bueno ya siete de hierro ya es algo a ver si podemos llevarnos este bueno como tal ya llevamos algo de madera algo de comida creo que ya aunque sea con esto vamos a regresarlo para seguir con el segundo piso porque igual como creo que mejor va a empezar a hacer ya las trampas porque no le he puesto a la casa ya ni sepa dónde voy y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, vamos a ver si no hay zombie cerca para meterme a hacer algo ahí en la casa, porque como no le he puesto trampas, vayan a empezar a desmadrarla y no quiero eso. No, al parecer no. Entonces si podemos meternos a construir algo, bueno más que construir creo que primero voy a poner ya la comida ahí a cocinarse. Necesito fogata. Necesito fogata. Creo que sí se hacía así, ¿no? Un poco, un poco. Un poco, un poco. 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 Bueno, ahorita voy a dejar todo aquí así Nada más, ahí se va La verdad no tengo, no quiero empezar a poner Muchos baúles, ni siquiera saber Donde tengo todo Ya después pondré un poco de orden aquí Esto, necesitamos ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más El martillo La verdad ya ni sé Donde dejé el martillo, creo que estaba aquí, ¿no? Sí A ver, vamos a revisar Otra vez si no hay zombies ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahorita todo lo voy a dejar solamente con una capa La verdad no No tengo para poner tantas Que bien debería Por si es que llega a haber una vez que me lleguen demasiadas arañas Tengo entendido que ya si pueden subir por toda la Por toda la pared Y llegar Bueno aquí lo que voy a intentar poner En este pequeño cuadro Va a ser una gran ventana Ahora si que para ver todo No nada mas una Cuatro ventanas Tenía entendido que había una grande Una que si me de 4x4 Pero no se la verdad si tenga que ser por receta O poner una por una Pero igual ahorita Poco a poco va a salir esto No 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 Ya vienen visitas indeseables Ah no mames Eh soy chingo Nada mas voltee pegue y le di Y ni siquiera apunte Y ni siquiera apunte Bueno la verdad el video ya lo vamos a dejar aquí En el siguiente vamos a continuar Con la construcción Ya aunque sea Vamos a dejar el segundo piso Y vamos a ir a minar un poco Porque necesito cemento Bueno que igual Ni tanto verdad pero nada mas para minar Y a ver si conseguimos otra vez mas minerales Así que Bueno espero les haya gustado Continuamos en la quinta parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video